Música Seguimos esta última parte con Gilberto Morillo y habíamos quedado en que íbamos a tratar de vislumbrar un poco las perspectivas pero este es un país en donde ya como que no podemos hablar a mediano ni largo plazo a lo mejor a corto y a lo mejor a un plazo de horas o de días y entonces uno no sabe muy bien cómo planificar a largo plazo o cómo proyectar de acuerdo a lo que se maneja, qué es lo que va a pasar pero tal vez usted sí pueda Sí, bueno mira hay muchos retos, como tú dices hay unos retos de corto plazo unos retos de mediano y tal vez unos retos de largo en el largo plazo algo que tiene que estar muy pendiente digamos la dirigencia del país es que el petróleo es una fuente de energía que se utilizaba en una gran proporción 70-80% de las fuentes energéticas del mundo y eso ha ido bajando todavía es la más importante pero eso ha ido bajando porque digamos que hay una tendencia a tratar de disminuir el uso de los combustibles fósiles porque al quemarlos pues se producen las emisiones al ambiente Sí, ahora hay gente que piensa que el petróleo, no sé, hay opiniones encontradas pero hay gente que dice que el petróleo le queda muy poco tiempo de vida como fuente de energía utilizable o válida para muchos países Bueno yo creo que sí, como tú dices Y con ello para nosotros porque el problema del mercadeo es Claro, hay muchas opiniones pero sobre todo en el sector transporte el petróleo tiene una infraestructura que es muy difícil de igualar porque si tú vas a cualquier país del mundo, Estados Unidos o mismo Venezuela tienes estaciones de servicio cada cierto tiempo en una ciudad tienes cada cierta escuadra cualquier otra fuente de energía tendría que tener lo mismo si vas a tener carros eléctricos tienes que tener enchufes por decirlo así en muchas partes Es donde puedas cargar las baterías Exacto, entonces esa infraestructura es muy difícil de duplicar en un tiempo, en años pues eso tomaría mucho tiempo Entonces yo creo que por allí tenemos mucho tiempo para el petróleo Algunos calculan que la preponderancia del petróleo puede durar hasta 30 o 40 años Ahora, no es mucho lo que hemos perdido en mercados ¿Y cuánto costará recuperar todo eso? Sí, ese... No me refiero a dinero, me refiero a tiempo y esfuerzo Claro, tenemos que recuperar los clientes que tenemos por lo menos a los Estados Unidos se ha dejado de vender donde teníamos los mejores clientes que pagan mejor pero allí hay que recuperarlos porque sobre todo Canadá que ha estado aumentando su producción ahorita está produciendo más de 3 millones de barriles ha tomado mucho de los clientes entonces eso es muy importante Ahora, en el término... en lo que refiere al país y a PDVSA pues tenemos que reenfocar la atención de la empresa a su cuestión técnica, energética y eso para poder recuperarla porque hoy en día es una empresa que está golpeada como lo mencioné, un gran endeudamiento Bueno, es que esas otras las creencias así como hay gente que dice bueno, es que el petróleo no va dentro de poco tiempo no va a servir para nada me imagino que usted habría escuchado eso vamos a tener que comernos o tomarnos el petróleo pero hay otra gran creencia que es que PDVSA es irrecuperable eso es cierto Yo no creo, aunque la información no es tan abundante como quisiéramos pero estudiando, digamos, los números grandes que muchas agencias internacionales los tienen y los propios reportes que PDVSA entrega que son auditados y que pueden tener fallas y puede la auditoría no ser la mejor pero yo creo que allí todo parece indicar que con un buen plan de recorte de gastos se puede mejorar la empresa ¿Y el talento? Sí, bueno, ese es un reto yo creo que tal vez tendremos que hacer como lo hicieron otros países de América Latina de que, bueno, vamos a tener que incentivar que vengan otras empresas que otros inversionistas porque PDVSA ya no puede Nuestra inversión va a ser absolutamente necesario eso es ineludible El Estado venezolano tiene muchas necesidades ahora entonces para nosotros poder reenfocar una PDVSA tal vez más pequeña enfocada en su negocio y otros privados que vengan como está haciendo México que era el país más cerrado del mundo y ahora, bueno, están recibiendo los inversionistas y eso es lo que tenemos que hacer bueno, recibirlos Podríamos decir que esa es la clave Así es Para terminar Muchísimas gracias Gilberto Brillo Bueno, buenas noches Volvemos en breve con otro programa más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!